Buen día amigos crocheteros una vez más al canal espero que estéis muy bien hoy vamos a aprender a hacer un hexágono a crochet como este voy a utilizar estos tres colores en la zona del medio en vez del verde voy a utilizar el color azul voy a utilizar un ganchillo de 3,5 milímetros así que vamos a empezar para empezar nuestro hexágono vamos a empezar haciendo un nudo corredizo vamos a hacer 4 cadenetas que las vamos a unir en los extremos con un punto deslizado para comenzar esta vuelta lo que vamos a hacer va a ser 6 grupos de 2 puntos altos separados de 2 cadenetas así que para empezar vamos a subir 3 cadenetas será nuestro primer punto alto hacemos nuestro segundo punto alto y hacemos 2 cadenetas y seguimos este proceso 2 puntos altos 2 cadenetas hasta tener en el círculo 6 bloques de 2 puntos altos para cerrar la vuelta ya sabéis que cerraremos con un punto deslizado en la tercera cadeneta de nuestro primer punto alto pero cerraremos la vuelta cambiando de color ahora para la siguiente vuelta haremos 6 bloques de 4 puntos altos separados de 2 cadenetas así que para empezar subiremos 3 cadenetas que ésta será nuestra tercera cadeneta y en el hueco de donde hemos hecho las dos cadenetas de los puntos de abajo vamos a hacer otro punto alto que será nuestro cuarto punto alto hacemos 2 cadenetas de separación y vamos a empezar el siguiente bloque hacemos en el mismo punto donde hemos hecho el punto alto anterior vamos a hacer un punto alto en los siguientes dos puntos vamos a hacer un punto alto en cada punto y en el hueco vamos a hacer el último punto alto que nos queda del bloque hacemos 2 cadenetas y volveremos a hacer lo mismo terminaremos la vuelta como antes cambiando de color y haciendo un punto deslizado en la tercera cadeneta de nuestro primer punto alto que nos quedaremos en la tercera cadeneta de nuestro primer punto alto no Gracias por ver el video Para esta vuelta subimos 3 cadenetas, será nuestro tercer punto alto En los próximos 2 puntos hacemos un punto alto en cada punto y en el hueco hacemos un punto alto Hacemos 2 cadenetas y en este mismo hueco vamos a hacer un punto alto Ya del siguiente bloque En los siguientes 4 puntos vamos a hacer un punto alto en cada punto Y en el hueco vamos a hacer el último punto alto que nos queda del bloque Hacemos 2 cadenetas Y seguiremos haciendo lo mismo hasta terminar la vuelta Al terminar la vuelta no tenemos que cambiar de color A no ser que queráis seguir aumentando los puntos y queráis el hexágono más grande Escondemos hilos y ya tenemos nuestro hexágono a crochet Estos hexágonos los podéis implementar a un montón de labores Espero que os haya gustado este video Lo pongáis en práctica y nos vemos en el siguiente Adiós